Hasta la escuela Débora Guerrero en la vereda Cienegueta, zona rural plana del municipio de Tuluá, llegó este sábado el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román con su equipo de trabajo con el fin de liderar el segundo Consejo Comunitario del Año y el número 14 en lo que va de su administración. Allí los líderes comunales del sector y aledaños le dieron a conocer al mandatario sus principales necesidades y sugerencias. Nos hablaron de sectores específicos en donde se requiere que haya alumbrado público en el paso de la doble calzada, en el tramo intermedio, en el tramo final de la misma vereda Cienegueta, es decir, de muchas zonas en donde es fundamental hacer esta actuación por parte del municipio. Inclusive una persona que nos habló acerca del alumbrado público también en Villacampestre, también una consideración importante que debemos atender. Una de las solicitudes que más hicieron los líderes fue la reposición del sistema de alcantarillado en algunas áreas y la prioritaria para la administración es la red de alcantarillado que recoge las aguas de la Escuela Débora Guerrero Lozano. Se habló también de la adecuación y de la iluminación de la cancha múltiple, algo que nosotros debemos hacer y de la participación entonces de la comunidad a través de las diferentes dependencias de arte y cultura, recreación y deporte y fundamental, importantísimo, la apertura de un centro de salud que atienda a la comunidad de este sector, de esta zona, incluida la gente de Mateuado, a que cuando se desplaza hacia Tuluá pues tiene que pasar por Cienegueta. Creo que son solicitudes muy sencillas de la comunidad, solicitudes casi todas que se pueden atender. El mandatario tulueño agradeció la presencia de instituciones como la Policía Nacional y el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, así como también destacó la importancia del acompañamiento de los secretarios de despacho y representantes de otras dependencias de la administración. Porque entonces nos vamos con una claridad acerca de lo que hoy la comunidad requiere y vamos a trabajar a ver cómo comenzamos a dar resultados.